Cuidado, tío, cuidado, cuidado. Es una mierda, loco. Esto no es una mierda. ¿Cómo que no es una mierda? No, tío, esto no es una mierda. Que sí, tío, que sí, es una mierda. Que chan, que esto no es una mierda, tío. Pero que es que huele a mierda y todo, ¿sabes? Que no huele a mierda, mira. A ver. No huele bien. Sí, olé huele. Tiene un colorcito y una textura que eso es un mojón. Olé huele, pero... Yo creo que nada, ¿eh? Te lo digo, pero vaya. Que no, que no es una mierda. Písala. Vamos, que esto... Tengo que probar fácil. Joder, tío, que esto parece mierda, eh. Pues sí que era mierda, tío. Esto sí que es mierda, eh. Pero tela. Pero bueno, al menos no lo hemos pisado. Menos mal que no hemos dado cuenta. Jajaja. 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 Jajaja.